Música Gracias por seguir con nosotros en este resumen matinal de este jueves, este día de los fieles difuntos, día 2 de noviembre, pues aquí estamos, lo prometido es deuda. Vamos a conversar en un distendido y armonioso conversatorio con Gerardo Soto Jiménez y para nosotros es un gusto tenerlo nueva vez por acá. Bueno, pero realmente el gusto es mío, te diré que me siento complacido de estar en este espacio. Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia, muy pueblista y muy leonelista a todos los que siguen este programa. Ya, me gustaría de entrada de que usted, cuando usted vino aquí, se han precipitado algunos hechos en el plano nacional e internacional, pero me gustaría que usted con esa sapiencia nos esboce. Primero, ¿qué pasó en Israel y hacia dónde podría ir? Porque ya el día 7, en unos días, estamos hablando de que se cumple el primer mes del ataque de Hamas a territorio de Israel y ya conocemos pues la secuela. ¿Qué podríamos esperar y qué falló en Israel para eso? Bueno, mira, yo te digo que, eso cuando tú preguntas que qué falló en Israel para eso, me recuerda a mí lo que yo llamo el síndrome de las violadas. Ya. Me explico cuál es el síndrome de las violadas. Es el caso aquel de que violan a una joven. Sí. Bueno, y el hecho es que la violaron bajo las circunstancias del abuso. Sí, sí, sí. El hecho es ese. El hecho es ese. Pero resulta que hay personas que comienzan inmediatamente a decir, bueno, pero esa muchacha andaba con la faltica muy corta. Sí. Esa muchacha era coqueta. La justificación. La justificación. Y eso pasa con este caso de Israel. Hay que recordar y no olvidar, a pesar de, como tú has dicho, el rumbo pesaroso y preocupante de los acontecimientos, que jamás atacó primero, jamás como organización terrorista, violando todas las convenciones posibles de los conflictos, de los llamados conflictos bélicos. Y entonces produjo una serie de hechos alarmantes. Ahora, ahí viene la pregunta que tú dices. Sí. Desde el punto de vista militar y de inteligencia, ¿qué falló usted con ese conocimiento? Bueno, ahí hay indudablemente una consecución de un principio de la guerra, que es el principio de la sorpresa. Tener en cuenta que hay dos principios de la guerra, que es la seguridad y la sorpresa. Uno no se puede dar sin la otra. Cuando hay sorpresa es porque hubo inevitablemente la violación de otro principio de la guerra, que es la seguridad. Ahora, en este caso, hay que atender muy bien lo que yo llamo los antecedentes de esa sorpresa. Sí. Y los antecedentes de esa sorpresa tienen 50 años, exactamente 50 años, que fue la guerra del Yom Kippur. De los seis días. No, la guerra de los seis días fue primero. Una fue en el 67, otra fue en el 73. Sí. Y precisamente con el ataque de Hamas ahora se cumplió 50 años. 50, sí. Entonces, ¿por qué te digo que hay que atender esos antecedentes? Porque pasó exactamente lo mismo. En la misma celebración. No, pero no solamente en la misma celebración, sino que Israel fue sorprendido. Israel con sus grandes capacidades bélicas, Israel con su famoso sistema de inteligencia, a los 50 años fue sorprendido. Bueno, ¿cuál fue el resultado que le tocó reasumir? Primero, sobreponerse la sorpresa le costó bastante tiempo. O sea, estamos hablando de menos de un mes. Ahora, solamente para que haya un ejercicio comparado, ahora le costó a Israel, en 72 horas, en 72 horas, ellos pusieron más de 300 mil hombres bajo la salva y lo movilizaron en Gaza. Mayor capacidad de respuesta. Bueno, sí. Mayor capacidad de movilidad estratégica y de movilidad táctica y en sentido de eso que tú dices, de respuesta. Ahora, eso es en cuanto a lo que tú preguntas de lo militar, de lo militar. Naturalmente, en aquella ocasión, eran los matices de una guerra convencional. Varios países árabes atacaron por varios frentes. Hombre a hombre. Sí. Bueno. Pero ahora no. Ahora fue una acción terrorista, muy bien organizada. O sea, que tenían eso que se hizo ahí, que hizo Jamás, eso tenía... General, pero en ese aspecto... Pero yo quería decirte, tenían como dos años, digo yo, para tirar un número, de planificación de lo que pasó y con ayuda importante. Y se ha comentado mucho que Irán está atrás de eso. Y es Irán, mira por qué, porque ahora Yemen, lo declara, declara la guerra a Israel. Y eso ahí va a pasar a otra observación que yo quiero hacerte. Pero ahí mismo, y usted sigue con observación. Viendo el despliegue, es decir, porque el ataque sorpresa sí, pero viendo el despliegue de que se utilizaron elementos no convencionales que habría que transportarlo, por ejemplo, operando esto parapente, es decir, que no es el factor sorpresa común y corriente, parece ser que en Israel las alarmas no se activaron porque si están del otro lado comprando eso, que ellos tienen bastante nivel, diríamos, de inteligencia, ¿cómo no se percató de que algo venía? No, en lo operacional, te voy a decir algo, en lo operacional, eso tiene, y qué bueno que tú lo observes, tiene su dinámica. Lo primero que hay que tener en cuenta, que yo no creo que fue que las alarmas no se activaron, las alarmas se activaron, o sea, las alarmas, estamos hablando de operacionales. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el ataque de armas fue precedido por una cantidad de miles de cohetes, de misiles. Artesanales. No, no artesanales. Me refiero que no tenían dirección, que era para deslocarla. No, 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 ahí es que está el problema, que yo quiero observarte. El problema es que eso fue una acción de divertimento. Distracción. De distracción, claro. ¿Por qué? Para poder entonces hacer la penetración que hicieron por tierra y en parapente. Pero antes de llegar al parapente, yo quiero decirte que eso se llama, en términos de buena doctrina, fuegos de preparación. Ahora hay que tomar en cuenta, para que tú veas, para tomarle el sentido de lo que te estoy diciendo, de que desde hace muchos años también, Israel tiene lo que se llama la cúpula esa de hierro, que está hecha en base a intersecciones, sobre todo los patrios norteamericanos, que lo que hacen es que tú puedes tirar, en el sentido general, te estoy hablando de una cifra, tú puedes tirar mil misiles y seguro van a llegar dos o tres, ¿verdad? En ese, pues bueno, entonces se hizo eso, te voy a explicar, se hizo ese ataque, ¿verdad? Tú dices que es deslocado, yo creo que es correcto, en muchos sitios. ¿Qué pasa cuando, para que entiendas? No, porque el valor de estos misiles, dice que alrededor, andaban costando 500 dólares, que eran muy artesanales. Eso es mayor, eso es mayor. Eso es mayor. Pero yo lo que te digo es que cuando hay un ataque, ¿qué es lo primero que pasa? Se encienden las alarmas. Sí, las sirenas. Las sirenas. ¿Qué hace eso? La gente baja a los refugios. A los bunkers. Es más, cuando yo digo divertimento, es divertimento porque el mismo hecho, eso de la intersección, las explosiones, parecen fuegos artificiales. Sí, sí, sí. La gente se lo graba con celulares. Esa es la dictación necesaria para que pasara lo que pasó. La penetración terrestre de los terroristas. Ahora bien, fíjate una cosa. Lo de los parapentes, como tú has observado o insinuado, es precisamente por la incapacidad que tienen los medios de detección de captar los parapentes. No solamente el parapente que nosotros conocemos, sino también los paracaídas comando, comando, se pueden operar como parapentes. O sea, tener ciertos niveles de dirección y de aterrizaje. Pero el parapente, bueno. Pero eso no es tampoco tan sorpresivo ni novedoso, porque naturalmente la población civil no lo sabe. Pero los parapentes son un elemento, por esas mismas razones, de uso típico y frecuente en las fuerzas especiales. ¿Verdad? Sí. Para hacer infiltraciones. No vemos en películas. Penetraciones. Muy repetidas. No, pero eso es. Normal. Eso es parte de la doctrina de fuerzas especiales. En este caso, bajo el mismo beneficio, ellos hicieron esa penetración, pero hicieron otras penetraciones. Por ejemplo, usaron motores. Sí. For wheel, le llaman. No, sí, for wheel, motores, motocicletas, motocicletas y usaron camionetas. Bueno, inclusive parte de su planificación fue... Derribar la valla con tractores. Derribar, no, y no solamente, en varios sitios. Sí. En varios sitios. Bueno, entonces, eso en cuanto a ello, naturalmente. ¿Y hacia dónde va eso para entrar los temas ya locales? Sí, hacia dónde va eso, lamentablemente, entra en un proceso que ellos conocían y es lo que ellos perseguían. Porque tú, yo debería decirte, las motivaciones. Sí. Y ellos hablé de esos 50 años, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó en esa región en 50 años? ¿Qué pasó? No era el mismo del Yom Kippur, ¿verdad? Para ninguno de los actores. Bueno, lo primero es que vino un acuerdo de paz permanente con, y que ha dado resultado, con Egipto. Con Egipto. Que era una de las piedras pesadas ahí en la agresión contra, en el conflicto con Israel. Vino un acuerdo posterior de paz con Jordania. Se hicieron relaciones con los Emiratos Árabes. Y había uno muy encaminado ahora. Con Arabia Saudita. O sea que, el mundo árabe, ¿verdad? No es el mismo ya, de ninguna manera. Israel tiene también, por su parte, el mismo reconocimiento con el asunto aquel de los acuerdos de Camp David. Sí. Con el asunto de cierto reconocimiento al Estado palestino, ¿verdad? Al hecho consumado de los palestinos como una especie de convivencia, tomando en cuenta que gran parte de la fuerza laboral de Israel es palestina que vive en Israel o cruza diariamente o cruza la valla, ¿verdad? Para ir a trabajar. Entonces, en esas circunstancias hay que ver, ahí está la intención del ataque terrorista a Israel. ¿Cuál es la intención? La intención era... Distanciar. Irán, no, en vez de distanciar, volver a reunir contra Israel el mundo árabe. Sí, 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 por distanciar lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es lógico, por razones que tú hablaste, de los cotos y demás, y de la situación de Irán. Irán ahora pretende ser el eje, como lo fue Egipto. Que aglutine. Bueno, y entonces hay pistas que son claras. No solamente porque ellos lo han dicho, sino que Yemen, ahí en los Emiratos Árabes, en la cercanía de los Emiratos Árabes, inclusive ya se ha dicho que lanzaron misiles los Yemen. Ahora, los Yemenitas, ¿quién apoya a los Yemenitas? ¿Quién suministra? Irán. Sí, bueno, yo le dije a ustedes que este conversatorio iba a ser sustancioso, pero hay otros temas que tocar, general, y no nos podemos decir, me hubiese gustado tomarme la media hora que queda hablando de este tema tan fascinante con un personaje tan interesante como el general, pero hablemos de aquí. Y, vuelvo y digo, después de la visita que usted tuvo aquí, se sucedió de la frontera. Hágame un análisis, porque hay que entrar en temas políticos y recuerde que el tiempo va contra nosotros. Yo lo que te digo, fíjate, qué bueno, qué bueno en ese sentido de que hay que sintetizar, en vez de entrar en locuraciones. El asunto es simple, yo creo que con el tema fronterizo, vamos a cambiarle ya, porque se ha ido disgregando el asunto del tema fronterizo. Yo creo, con el tema haitiano, con el tema haitiano, yo creo, en el caso del canal, que vuelvo y te digo ahora, que yo apoyo la justeza de la causa dominicana, como la apoyó también el presidente Fernández en su momento. Fue el primero que reaccionó con eso, por lo que eso significa, por lo que el canal significa. Sin embargo, el canal, lo han demostrado, lo sé, yo es un motivo, todo está, mi amigo, todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa. Yo creo que hoy se cierra, no, se cierra no, se llega a un capítulo más de la partitura del zainete que está sobre la mesa. Que es con la visita al presidente Biden, anunciada también a raíz de la reunión del Consejo de Seguridad, no en el Consejo de Seguridad, lo anunció el gobierno dominicano, que se iban a reunir en una de las conferencias estas de los fines, de los semanales, se anunció eso. Ahora, ahí, ¿verdad? Yo creo que, yo siempre he dicho, si usted sigue cuidadosamente toda la problemática de la crisis, usted va a ver que hay un zainete, ¿verdad? Pero el zainete ha salido bien. No, no, a eso iba. Lo que estoy haciendo en la introducción, yo lo que te decía es que todo está sobre la mesa. Lo único que no está sobre la mesa son los resultados. Aquí huelga... Evidentemente, general, lo que hemos visto es que el gobierno, el primer, ¿verdad? Se habló del canal, que había que detenerlo para el Estado dominicano abrir la frontera, aire, mar y tierra. Todo estaba dirigido al canal. Ahora, para no entrar en otras locuraciones en función del tiempo, de analizar las medidas, etcétera, Yo te digo que todo está sobre la mesa. Lo que no está sobre la mesa son los resultados. Porque, es una pregunta simple, ¿se ha detenido el canal? No. ¿Eh? ¿Se ha parado? No. ¿Ha habido más recolección de recursos? No, 200 mil dólares. Recolectaron así en... Oye, en iglesias. Y además que el tema haitiano... Mira, fíjate, no vamos a determinar aquí que eso es producto, ¿verdad? De las medidas. Yo siempre he dicho aquí, dije en este programa, Haití siempre ha mantenido una actitud contra la República Dominicana. Aparte de la agresión que representa de forma permanente y ha tenido su política contra nosotros, incluyendo la política de la lástima, la estrategia de la lástima, contra nosotros, ¿verdad? Como haciéndonos ver los malos. Pero, lo que yo te digo es que hay que verlo en los resultados. ¿Se ha detenido el canal? Si era el canal del propósito. No. Se ha producido la intervención policial de Kenia, cuando el gobierno anunció, el presidente anunció, que eso iba a ser en noviembre, ¿verdad? Pero es más todavía, mi querido amigo. Fíjate que el presidente Abinader celebra en Palacio, ante los periodistas, en las ruedas de prensa... La semanal. La victoria de la diplomacia dominicana con respecto a la anunciada intervención keniana. Y yo te pregunto a ti. Yo vi varias veces, estoy seguro que tú también, por lo curioso que eres y lo acucioso. Yo vi cuatro o cinco veces la reunión del Consejo de Seguridad. Yo lo vi. Oí todos los discursos. ¿Verdad? Lo metí en la coctelera de... Oí el discurso del presidente Biden. Yo estoy hablando, Raúl, de la celebración esa. ¿En algún momento se mencionó a la República Dominicana? No. ¿Eh? ¿En algún momento el que pidió la intervención, que es el propio primer ministro de Haití, le dio las gracias a la República Dominicana por algo? De ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la celebración? ¿Cuál es la celebración de eso? Porque el presidente que habló en los foros internacionales muchas veces, ¿verdad? Con lo que muchos, de forma irónica, han llamado con amor a Haití, ¿verdad? Yo no dudo, de forma humanitaria, que tenga amor a Haití. Pero resulta que él pidió muchas veces una ayuda humanitaria. Nunca mencionó intervención. Ahora, yo lo que te digo a ti, hay que verlo en los resultados. Si yo le pidiera que lo cubrara en 30 segundos para entrar en tema político, porque ya no queda poco tiempo, que lo cubrara del face to face del presidente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿dónde girará eso? Ya yo te lo dije ahora, ya yo te lo dije ahora, pero lo había dicho antes. Desde que se anunció, desde que se anunció, hace un mes o un mes y medio o algo. Yo pienso que él, ese es un apoyo, esa visita es un apoyo que realmente desnuda la verdadera causa de las medidas que se tomaron, ¿verdad? Que se tomaron con respecto a Haití. Porque yo te dije a ti que él se va, eso es un mensaje que se va a mandar y que descubre al verdadero autor, ya, del zainete. Yo digo, de la argumentación, de todo lo que se montó, porque la mano que mueve la cuna, pero reconocido por ellos mismos, por los organismos internacionales, porque recuerda que se reconoció el liderazgo en ese asunto de Estados Unidos, es el presidente Biden. ¿Cuántas veces te pregunto yo a ti, para que tú veas qué es el final del zainete? El final no, de este capítulo del zainete. Porque el problema sigue ahí. Yo te digo a ti, ¿cuántas veces visitó la general del Comando Sur a la República Dominicana? En lo que lleva de gobierno, varias veces. Varias veces, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿se nos olvidó a nosotros? Y sin embajador. No, y sin embajador. ¿Se nos olvidó a nosotros la visita de militares norteamericanos en la frontera? No. Es una visita de buena voluntad. ¿Se nos olvidó la visita de miembros de los organismos internacionales? No. Bueno, entonces yo pienso que, por eso que yo digo, para explicarlo, ¿verdad? Que esta visita es la que correspondía, anunciada en noviembre, anunciada en noviembre, para llenar el último capítulo. Porque ahora no han pasado cosas, porque se pensaba que ellos se iban a reunir cuando ya estuvieran los kenianos allá. Y en noviembre también, fíjate qué casualidad, el gobierno haitiano, Haití, ha dicho que va a inaugurar el canal el 18 de noviembre. El 18 de noviembre, para que el público lo sepa, es la fecha de la batalla de Vertier. La batalla de Vertier es la batalla más importante de la independencia haitiana. Entonces, fíjate qué coincidencia. Y súmate las cosas que siguen pasando en la frontera, esa actitud de los haitianos en contra de la República Dominicana, la beligerancia que tiene el señor ese, Joseph, Claude Joseph, que es enemigo jurado de la República Dominicana, y que, recuerda, siendo canciller, firmó un famoso documento muy controvertido con respecto al canal. Brevemente. Los dos cancilleres, el dominicano y él. Sí, 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 brevemente, porque ya el tiempo, partidariamente, cómo está su organización, la fuerza del pueblo. Yo creo que... Sucintamente, ahí en 30 segundos que tenemos que ir. Yo creo que está... Es un arma cargada de futuro, y estoy hablando, que es una palabra que yo repito mucho, con respecto al proceso electoral. Creo que es indetenible. Es más, quiero señalarte eso ya rápidamente. Fíjate, se ha desatado, es obvio, una campaña... ¿Eh? No sucia. Una embestida frontal. No, una campaña de descrédito al presidente Fernández. ¿Verdad? Yo no quiero convertirme en el escudero del presidente Fernández, pero eso a mí, como analista, me da una señal importante. ¿No como miembro? ¿Por qué? ¿Por qué? No, como miembro y como analista. ¿Eh? Como miembro de la fuerza del pueblo, que es parte de los pensantes. Yo te digo, de los pensantes, que en ese partido se expresa de forma mayoritaria. Mira, tú sabes lo que yo pienso. ¿Eh? Que eso es un gran indicio. ¿Eh? Eso es lo que nosotros llamábamos los fuegos de contención. Y además, comprender que es el único recurso que tiene el adversario, ¿verdad? Para tratar de contener lo que va a ser una realidad. ¿Sabes lo que va a ser la realidad? ¿Cuál es la realidad? La victoria, ¿verdad? De la fuerza del pueblo y del presidente Fernández en el próximo torneo electoral. Bueno, yo quiero agradecer en lo personal, este, ¿verdad? Este obsequio que me distingue. Le dije al general que yo tengo el otro, lo compré, pero este no lo tengo. Y entonces, es uno de los tantos libros, son 23 que lleva. Y hay uno que se está cocinando, que prácticamente está, ¿cómo se llama ese? Sí, eso es, no, ese se llama. ¿Ese no se dice? No, claro que sí. Se llama, eso es parte de los fuegos de preparación también. Ya. Se llama Peña y el conciliábulo de los coroneles por la democracia. Bueno, eso lo estamos esperando. Así que agradecemos al general Soto Jiménez en esta distinción y también este nutrido conversatorio que yo creo que ustedes lo han disfrutado. Más adelante, yo supongo que vamos a colgar esta entrevista. Yo sé que van a volver a ver porque hay documentos del punto de vista de su desempeño, ¿no? Como la visión que tiene de todos estos temas que a la humanidad, en el caso del Medio Oriente, le atosiga, pero también nosotros tenemos nuestras vicisitudes con el tema haitiano. Así que agradecemos a ustedes que están con nosotros y al general por visitarnos esta mañana. Bueno, un verdadero placer. Bueno, hasta mañana. Adiós mediante. Adiós.